Miren, las ventajas es que tiene lo básico, lo necesario para poder desarrollar un buen cuerpo, equilibrado, o sea, de todos los ángulos tiene el equipo necesario, el peso necesario, muy buen mantenimiento les dan a todos, caminadora, buen ambiente, mancuernas, barras, no se sufre por equipo. Me ha dado la facilidad de entre más pesado, la verdad es que es un muy buen gimnasio, muy complejo, y gracias a él, y por darme la posibilidad de asistir a mis entrenamientos, gané un concurso en la Feria de Colima, que es mi ser Colima actualmente. Aquí me he podido preparar cuatro campeonatos, cuatro preparaciones en forma, la más reciente, en noviembre pasado, día 10, en la Feria Estatal, logré un buen resultado gracias a mi inconstancia, dieta y claro, el equipo que es base. Un buen equipo de aparatos, entonces eso me ayuda a tener mis entrenamientos más complejos, el ambiente es lo que me motiva a venir, es un ambiente muy saludable, muy complejo, entonces yo creo que es eso. Porque tiene lo necesario para realmente construir un cuerpo de calidad, tiene el cardio que es necesario, básico, muchos gimnasios tienen muy buen equipo de pesas, pero carecen del cardio, cuando va a la par, tanto cardio, como mancuernas, barras, todo, no se puede sustituir una cosa por otra. La verdad lo recomiendo mucho, hay muy buenos instructores y da un muy buen servicio, hay muy buen ambiente, entonces todos se ayudan entre todos, yo creo que es un buen gimnasio para empezar a hacer ejercicio. Chavos, chavas, general, público en general, les recomiendo que den una visita, tienen aparte clases de zumba, de steam, o sea, no es solamente, digamos, barras y crear músculos, es un ambiente muy padre, tanto para señoras, señores, jóvenes que quieren un poco subir de peces, y chavas que quieren con invitados. Yo soy Body Tech Gym. Yo soy Body Tech Gym.